Ponemos en su lugar y vamos haciendo presión hacia abajo y solito va entrando, ahí ya nos llegó al tope, ahí está. Ahora, una vez que está puesto ahí, lo que vamos a proceder a hacer es con la máquina agarrar esto, presione hasta acá, hasta este borde. Y tenemos que medir, la máquina tiene para regular que tanta presión quieres ponerle al conector, porque si lo haces muy cortito, la presión de la máquina va a sobrepasar este borde y al momento de presionar demasiado, esta parte acá ya no va a girar y va a ser un poco incómodo al momento de entornillar en el TV. Procedemos, cortamos un poco la punta.